Y otra de las consecuencias de las lluvias, mire, es la caída constante de árboles, que también ha sido una problemática que no solamente afecta a personas, sino también a los parques y las áreas verdes de la ciudad. Son varios los factores que influyen en esto y que en muchos casos no tienen que ver precisamente con las actuales condiciones. Hay árboles que están enfermos, pero aquí le decimos cuáles son los árboles óptimos que se deben de plantar en la ciudad. Es lo que se llega a ver a cualquier hora y en cualquier punto de la ciudad. Y es que ya no son solo las lluvias y los fuertes vientos, lo que ha ocasionado que más de un centenar de árboles caigan en el actual temporal. De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, las condiciones del suelo y aquellas especies provenientes de otros países también influyen para que los troncos colapsen y sean susceptibles a plagas. La jacaranda, que es un árbol que en muchísimos casos la gente lo utiliza por esas flores moradas, llamativo. Esta especie, bueno, que es sudamericana, es una especie invasiva, además de que es exótica. Es muy susceptible a muérdago, por ejemplo, a ganoderma, a una enfermedad. Entonces, el eucalipto, por ejemplo, que son las especies que normalmente o mayormente caen durante el temporal de lluvias porque la composición o la estructura del suelo no son para ellos. Según expertos, el arbolado ideal para evitar su caída y accidentes consiste en la plantación de especies endémicas y aptas para el ecosistema de la zona metropolitana de Guadalajara, como es el caso de los arrayanes, los agüehuetes y robles. Son rústicas, toleran sequía, son tolerantes o resistentes a plagas y enfermedades. Entonces, tienen una característica adecuada para nuestros espacios. O sea, lo que queremos es que el árbol, bueno, ya empiece a la aportación o a la generación de servicios ambientales. Actualmente, son nueve especies las que se tienen previstas plantar en distintos parques y áreas verdes que se han visto severamente afectados y en cuyos espacios la asociación con la flora y fauna no es la adecuada. Que muchos árboles caen porque no es la especie correcta para el sitio. Seamos respetuosos, seamos responsables, tanto de cuando vamos a los parques, de repente, bueno, encontramos vandalismo en nuestros árboles. Entonces, bueno, cuidar, cuidar porque el beneficio es para todos. Llevamos las cosas o las prácticas adecuadas, como en los espacios, como en el entorno urbano. Una de las características de estos ejemplares es que llegan a medir hasta más de tres metros de altura. Con imágenes de Ernesto Budiño y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.